Allá en el sur y el valle de llena de dioses, otoñando la piel en los normales, cuando el viento retoma en sus bolines los montes y los hirientes del océano. Allá en el sur quizá tu voz se vienta, me esté nombrado con las últimas uvas. Allá en el sur me perderé tu sueño, como desecho, pájaros de bruma. Allá en el sur me perderé tu sueño, como desecho, pájaros de bruma. Allá en el sur me perderé tu sueño, como desecho, pájaros de bruma. Allá en el sur mi madre silenciosa, le inventará canciones a mi ausencia. Allá en el sur me perderé tu sueño, como desecho, pájaros de bruma. Allá en el sur me perderé tu sueño, como desecho, pájaros de bruma. Allá en el sur me perderé tu sueño, como desecho, pájaros de bruma. Gracias por ver el video.